Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es martes y son las 6 y 12 de la mañana y voy a empezar a preparar mi desayuno. Y lo voy a poner aquí, voy a poner aquí mi teléfono, que espero que esté en un lugar correcto, en un buen lugar, porque ahí lo voy a poner para empezar a preparar mi desayuno. Hoy quiero desayunar huevitos con un purecito de malanga, es lo que voy a estar desayunando, es bastante temprano para este desayuno, pero tengo hambre y voy a desayunarme, eso que les dije. Voy a empezar a preparar, déjenme sacar el plato, voy a empezar, hoy amanecí con un olor aquí atrás, los hachaques. Bueno, voy a empezar a preparar el desayuno. Voy a empezar. Déjenme echar para atrás esto, que está ahí, ahora sí. Voy a empezar. Ya voy a empezar. Ya. 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 ¡Gracias! 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 Voy a coger esta tacita nuevamente, que me gusta. Tengo que comprar el cinnamon, que se me ha olvidado. Y el turmeric. Y ahora, voy a... Miren, yo había hecho... Les voy a mostrar. Yo había hecho malanga. Voy a estar cogiendo esa malanga. Y me voy a freír los huevitos. Para el desayuno. Es lo que voy a hacer. Voy a encender. Los huevitos. Las las reglas están en medio. Sal lavamos... Elder hablando. Sonido. Sonido de Fighting. Sonido de Chu Father. Sonido de Assistant. Se omän 수도 reto. ¡ comer! Busarse más ha! ahí está mi gatito llamándome para entrar por ahí va me voy a hacer tres huevitos tres huevitos me voy a hacer y ahora les voy a enseñar cómo voy a cómo es que voy a hacerme la malanga ayer no come huevo hoy voy a comer huevo y a mi madre también le voy a hacer tres huevitos cuando se levante y vuelve a mi esposo voy a poner un poquito de sal y le voy a poner pimienta ya está así le voy a coger las malanditas a ver si es le voy a poner más de aquí yo voy a poner un poquito de leche ahí ven ahora le voy a poner un poquito de sal ya está le voy a dar un minuto y veinte segundos y me puse la paga y ahí se están haciendo los huevitos mis queridos amigos y amigas mi trípode el trípode grande que yo uso espérense déjenme ver mi gatico que vas a hacer que vas a hacer machito mira coge tu tus cositas ve que iba a hacer yo déjenme acomodar esto les cuento hice una cazuela de malanga porque es que aquí le gusta a todo el mundo aquí la malanga es algo que a las personas le gustan todos los integrantes de las familias de América ahora le voy a poner para taparlo voy a dar un poquito más déjenme tapar los huevitos porque si no se van a van a saltar bastante estoy haciendo una huella estoy haciendo una huella tremenda mi gatito está tomando agua todavía todavía está tomando agua voy a poner aquí esto y esto aquí que se me arma no sé para qué les digo ahora les voy a mostrar lo que hago con la malanguita mira ya vas a volver a salir más ve mi amor a alguien me encanta estar afuera pero lo dejo porque se amente está frío pero no está nevando ahora yo la voy a amajar bien majadita miren con el tenedor miren lo que les hago les voy a mostrar ven hago así y la aplasto y hago como un puré hago así me encanta puré de malanga en Cuba las personas le dan el puré de malanga muchas veces cuando están enfermos pero yo lo hago frecuentemente aquí me encanta me quedó suavecito pero a mí me gusta así miren qué desayuno qué clase de desayuno y ahora voy a ponerme miren y ahora me pongo los huevitos mmm qué desayuno me encanta un buen desayuno mis queridos amigos y amigas ayer estaba viendo un muchacho colombiano porque saben les he dicho a mí me encanta ver YouTube yo veo muchísimos canales de cocina que hasta mi cafecito me voy a servir veo muchos canales de cocina de como les digo de todo personas que hacen de 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 todo un poco la verdad déjenme echarle a huevito déjenme ponerle a mi huevito un poquito de de mantequita por arriba a ver no sé situación común a 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 e a tremendo desayuno miren esto, miren este desayuno, que les parece, puré de malanga y tres huevos, ayer estaba pensando en eso, en el desayuno que me iba a hacer, ya tengo, la leche, ahora me la voy a servir, y ya está, que bajito que es este trípode, voy a ver donde lo sumo, para poder, ya sé dónde lo voy a poner, ya sé dónde lo voy a poner, encima de esta cazuela mía, ahora sí, ahí, ya, bueno, ahora sí, buen provecho, mis queridos amigos y amigas, me voy a servir la leche, bueno, les comentaba, que ayer vi un muchacho, colombiano, que él, hace videos, miren, que cinco, este desayuno me encanta, ayer lo estaba viendo y dice, que hablando de los carbohidratos, y decía, ay miren, les voy a mostrar mi pijama, ahora que la abrí, me puse esta pijama, esta pijama la tengo a Seú, y es de Bullington, me encanta, y mi bata de la tienda, de segunda mano, la tengo hace muchísimos años, buen provecho amigos y amigas, ay que rico, bueno, les decía que el muchacho, hablaba, que hay que desayunarse, que no le tengamos miedo a comer huevo, tres huevos, por la mañana, perfecto, ahora jugos de fruta, no los recomiendan, ni jugos de fruta, ni tanta avena, porque dice que todo eso son carbohidratos, como ha cambiado todo, de verdad, pero bueno, miren que rico, huevito, con malanga, me encanta, le voy a hacer este mismo desayuno, a mi madre, y a mi esposo, una tortilla de huevo, oigan los hielos, pues él, es un muchacho, que explica muy bien, muy bien que explica, y decía, como alimentarnos, mejor, que para eliminar el azúcar, decía que para eliminar el azúcar, aquellas personas, que están acostumbradas, a la leche, y al café, tomarla con azúcar, por ejemplo, hay quien le pone, cuatro cucharadas de azúcar, entonces, hay que ir eliminando, el azúcar, por día, no es que un día, usted diga, no voy a comer más azúcar, no, usted hoy, se pone, tres cucharadas, y hace esa semana, con tres cucharadas, la otra semana, le pone dos, y así sucesivamente, si se la desea quitar completa, pues se la quita, porque dice, que quitarnos las cosas, de una vez, no es bueno, dice, que no lo recomienda así, que debe hacerse, poquito a poco, y es verdad, igual que usted, está acostumbrado, a comerse dos panes, en el día, pues usted, se va eliminando, y se va comiendo, un pan, y así, se va eliminando, poco a poco, las cosas, pero dice, que nos recomienda, los carbohidratos, igual que uno, puede almorzar, por ejemplo, usted almuerza, un bistecito, de pollo, con una papita, con un puré de papa, o sea, se come una papa entera, se puede comer, y se puede, y se pone, sus vegetales, el aguacate, le recomienda mucho, el aguacate, entonces, en la cena, usted se puede comer, un bistec de res, con unos platanitos, fritos, y no hay problema, no recuerdo, el nombre de, tengo que buscarlo, en mi historia, de las cosas que he visto, y mañana, se los voy a decir, un muchacho, joven, colombiano, muy bueno, pero bueno, yo siempre, he seguido, al doctor, suárez, el que murió, el señor que murió, que en gloria esté, que todavía, sus videos, uno los puede ver, y consultar, y su hijo, sigue el legado de él, y sigue haciendo videos, como los que lo hacía, muy buenos, a mí me los recomendó, una amiga, y nunca he dejado, de verlo a él, nunca, la verdad, jamás, que su muerte, siempre ha sido, una incógnita, porque, un hombre tan inteligente, se quitó la vida, de esa manera, la realidad, qué pena, déjenme tomar, un poquitico de café, lo que sí, debo de quitarme, yo, un poquito el café, mis queridos amigos, y amigas, yo, a las dos de la mañana, yo abro mis ojos, para volverme a dormir, qué trabajo me cuesta, porque no tengo sueño, es como si ya estuviera descansada, ya hubiera dormido, ya dormí todo lo que iba a dormir, de verdad, qué rico está este desayuno, pero sabroso, 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 les cuento que hoy tenemos, para la noche, anunciada lluvia, pero lluvias fuertes, 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 y estoy segura, que esa lluvia, va a limpiar la nieve, completamente, completamente, vamos a ver, mi gatito está, bueno, ya lo bien, mi gatito ha salido, tres veces hoy, tres veces, y ha entrado, sale y entra, ay, naru, amigos y amigas, la malanga me encanta, se las mostré, es como un chopo, vamos a decir así, pero cuando uno va al mercado, uno lo encuentra como malanga, creo que en otros países le dicen, ya un día, me encanta, no hay como un buen desayuno, de verdad, voy a empezar, voy a empezar, a comer la pizza, solamente una vez al mes, porque yo, si me dejan todos los domingos, como pizza, y no debo, amigos y amigas, me encanta, yo sola, me puedo comer una pizza, pero no las grandes, les hablo de la pizza, handmade, que es la que me gusta a mí, me encanta, de verdad, como me gustan las pizzas, a mí, hoy voy a hacer un fricace de pollo, que tengo ya el pollo afuera, creo que mi gatito, me está llamando, creo, ahora voy a ver, que rico, huevito, huevito con malangas, yo me como este plato, en un 2x3, ya veis, ahí me está llamando mi gato, ya voy a pararme, y no para, él me pone a mí en constante movimiento ya terminé, limpié el placer y lo rápido que yo como ahí está miren con su caminado peculiar venga mi macho sea feliz ahora él se acuestó en su camita y duerme cantidad les voy a mostrar como hemos amanecido miren miren como hemos amanecido bueno todavía no ha amanecido todavía está oscuro miren ese camino se lo abrió mi esposo para que él pueda ir para allá y virar miren pero como les digo se esperan unas fuertes lluvias entonces toda esa nieve se va a limpiar toda toda, toda, toda se va a limpiar les muestro que saqué pollo voy a hacer esta bandejita de pollo fricassé con papa ahí la tengo después en un ratico la voy a empezar a hacer porque es que no quiero hacer tanta bulla porque amigos y amigas mi esposo está durmiendo y de verdad que no lo quiero molestar déjenme encender aquí para hablar un ratito con usted ahí tengo el tripo de grande pero tengo que tengo que comprarme una pieza para ponerle arriba ahí en el tripo de ahí tengo que comprar una pieza que se pueda virar para poder grabar como antes yo grababa con esa comodidad que yo grababa antes y hacía los videos de que llevo en mi bolsa ay mis queridos amigos y amigas no les he hecho videos de que llevo en mi bolsa por la falta de tiempo de verdad pero aparte de eso que no he salido este fin de semana nos quedamos aquí en la casa y no fuimos a ningún lugar a ningún lugar miren que me gustan a mí estas piecitas que tengo aquí que se las voy a mostrar miren que bonitas están miren que linda está esta pieza que bien hecha miren que cosa que trabajo tan bonito esto lo compré en una tienda de antigüedades pero oigan es una belleza lo bien hecho que está eso miren que lindo y miren esto miren esto que bonito miren que pieza más bonita miren tiene hasta la aguja miren que bonito una pieza que me encanta tengo otros adornitos guardados abajo en el basement en unas cajas en unas cajas plásticas tengo unos adornos muy bonitos que todavía los tengo ahí no los he sacado y nada mis queridos amigos y amigas pues aquí voy a estar ahora me voy a poner a hacer el pollito fricassé con papa tengo arroz quizás haga un arrocito con verduras le ponga zanahoria un arrocito con zanahoria con cebolla pimiento a lo mejor le pongo maíz y hago ese pollito fricassé con pavo y eso es lo que voy a estar haciendo hoy para el almuerzo a las nueve viene mi nietecito su papá lo trae porque mi hija ahora mi hija se queda en la casa trabajando su esposo trae al bebé y después ella lo recoge y nada así va a incurrir mi día aquí estar en casita haciendo todos los que hacer ahora cuando mi esposo se despierte le voy a hacer su desayuno cuando mi madre se levante le voy a hacer unos huevitos fritos a ella y nada y después ponerme a cuidar a mi nietecito y bueno mis queridos amigos y amigas voy a dejar el billetito hasta aquí que me voy a poner a recoger mi cocina que me voy a poner a hacer el pollito y les deseo un día maravilloso lleno de muchas cosas buenas salud que es lo más importante y nos estaremos viendo en un próximo video adiós un próximo video